Bien, la importancia de la estructura y tipo de entidad. Cuando un cliente golpea su puerta, nosotros sabemos que este cliente tiene una necesidad. Llega y dice, Carlos, ¿cómo está? Quiero formar una corporación porque voy a hacerme millonario en este negocio. Y usted dice, ¿qué tipo de entidad está interesado en formar? Ah, yo quiero una corpo. Quiere una corpo. ¿Y por qué no una INC? No, no, es que mi amigo tiene una corpo. Ok, sabemos que corpo e INC son simplemente terminologías. ABC-Corp y ABC-INC significa que esta es una entidad incorporada. Y la que dice ABC y no dice nada, significa un Solprop. Y la que dice ABC-LLC es una Limited Liability Company. Que por ser Limited Liability Company es tan versátil que ya vamos a ver a continuación qué podríamos hacer formando una LLC. No es igual. No es una entidad corporativa. Es una entidad no corporativa. Pero la LLC versus el Solprop le da una protección lo que el Solprop no. Su cliente está interesado en entrar al mundo de los negocios. Es un experto en el mundo de los negocios. Vamos a mover esto un poquito. Yo soy la persona que quiere incorporar. Le dejo saber a usted cuál es mi necesidad. Mire, yo vendo empanadas. Y a la semana estoy vendiendo unas 50 empanadas. Me han dicho que si es que yo tengo un negocio en Estados Unidos, tengo que tener una corporación. Entonces, por eso estoy aquí. Para que usted me ayude incorporando mi negocio. Entonces, acá viene el análisis. Estamos sabiendo el tipo de negocio que la persona necesita aprender o poner en marcha. Para esto, él es un emprendedor, pero vende solamente 50 empanadas a la semana. ¿Será necesario hacer una corporación o una LLC por el momento? El profit o la ganancia que él tiene son de 3 dólares por empanada. Le está ganando 150 a la semana. O le alcanza. Este negocio no está listo para incorporar. Pero el mismo señor regresa dos años después. Y dice, mire, ahora estoy planeando poner un restaurante. Porque el negocio de las empanadas creció. Entonces, ahora lo que incrementé es. En realidad, lo que es ahora ya es un bakery. Ya vendemos como mil empanadas a la semana. Vendemos 200 pasteles. Vendemos miles de panes. Todo eso estamos vendiendo en este año. Ahora bien, el vender tanto hace que esto ya tenga una necesidad estructural necesaria que me está poniendo en riesgo. La persona tiene sus propiedades y no puede involucrar el negocio dentro del conjunto de propiedades porque todo está a riesgo. ¿Cómo vamos a establecer el negocio? Piensa asociarse con alguien. Alguien va a ser inversionista. O usted es la persona que pone el dinero. La persona otra pone que su expertise. Le dirá si el negocio es nuevo o este negocio lo está adquiriendo de alguien más. Es decir, está adquiriendo el goodwill, el know-how del negocio. Entonces, este negocio va a ser un negocio que tenga varios puntos de análisis. Toda esta información usted recibirá de su cliente que tiene la necesidad. Y aquí entonces nosotros vamos a hablar. Vamos a ver que la reforma tributaria, el Tax Code and Job Act, cambió la manera de tributar de las entidades. Ahora, ¿cómo están tributando estas entidades? Puede ser o es mejor que antes. Da mayores ventajas. Con esto, la ventaja es que ahora tenemos el Qualified Business Income para los Pass-Through Entities. Y tenemos que tributar al 21% en las corporaciones. Este 21% me da mejores atractivos. Ya no tengo que pagar 35%. Entonces, vamos a ir analizando poco a poco cuál de estas entidades va a ser la que mejor me convenga. Hace mención, 21% bajó del 35%. La tasa, sin embargo, la tasa máxima disminuyó literalmente del 39.6% al 37%. ¿Por qué? Porque habría doble taxation y existe habiendo doble taxation en la Corporación C. La superficie no puede hacer elegir estructura de la Corporación, parezca obvia, pero muchas otras consideraciones se involucran. Por ejemplo, si es que yo quiero o yo tengo el seguro de salud de Obamacare y el cliente solicita el seguro de salud y tiene una W-2 con un ingreso de $50,000. De su negocio, hace payroll para él. Este, estos $50,000, si es que yo preciso o necesito ponerlo, si es que esto viene de un Pass-Through Entity, voy a tener quizás otros $50,000 de K-1. Y al final voy a tener $100,000 de ingreso, lo que va a descalificar el seguro de salud. Pero si yo hago una Corporación C y recibo mis $50,000, la utilidad acumulada se queda dentro de la Corporación. Y por estos yo tengo que pagar 21%, entonces aproximadamente $10,000 y algo más, ¿no es cierto? Pero esos $10,000 pagan el impuesto y como no he distribuido, he vivido con los $50,000, entonces no tengo que presentar dentro de mi declaración de impuestos un valor de $100,000. Recuerde, Pass-Through Entity, una Corporación S, una Corporación C, una 1041 Trust, reciba o no el dinero, tiene que pagar impuestos. En la Corporación C no, solamente cuando se distribuye. Y vamos a hablar de eso más adelante. Bajo la ley anterior, la mayoría de las pequeñas empresas se establecían, literalmente ya sabíamos que iba a pasar. Y pagamos un impuesto. Ahora, tenemos una ventaja que sabemos que vamos a tributar más bajo en la Corporación C y las Pass-Through Entity va a obtener lo que se llama el Qualified Business Income Deduction, que es el 20% de reducción en el monto taxable. Si el monto taxable es 100, el 20% va a ser $20,000 de descuento. Todo esto hace que las corporaciones, Pass-Through Entity, puedan ser más atractivas de acuerdo a su necesidad. Los clientes tienen que estar correctamente informados y usted tiene que guiar a su cliente de acuerdo a la necesidad de cada uno de los clientes. Por ejemplo, si usted tiene a sus dos hijos en la universidad, se hace la aplicación FAFSA y usted recibe FAFSA, ¿de qué? ¿Cuánto es el ingreso? Con eso le dan la beca. Pero si tiene un Pass-Through Entity y se ganó 100,000 más, la beca ya no va a ser posible. Pero si tenemos la corporación 1120, el dinero puede quedar en la corporación mientras sus hijos terminan su carrera. Es decir, si usted no pasa de $250,000 de utilidad acumulada, no necesitamos distribuirla. Y aquí hay varios atenuantes en decir, no, lo que pasa es que ya se distribuyó porque ellos sacaron el dinero. Vamos a establecer una técnica diferente. Vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Esto no es un seminario de tres días y hace todo. Esto es poco a poco, paulatinamente, vamos a ir adquiriendo la experiencia necesaria para trabajar con las corporaciones. Escenarios más comunes. Entonces, el negocio genera pérdidas fiscales. Para eso necesitamos, ¿qué? Un Business Plan. Porque necesitamos saber pronosticar el negocio. Si mi negocio pronostica que vamos a tener, que vamos a tener este año una pérdida de $50,000. Si yo voy a tener una pérdida de $50,000, ¿qué tengo que hacer? Yo sé esto. Entonces, por los primeros tres años, yo voy a tener una pérdida. Aquí perdí ya menos. Digamos que aquí hemos perdido menos. Entonces, aquí son $35,000 de pérdida. Todo esto es pérdida. Entonces, toda esta pérdida acumulada me da $105,000 negativos. Si yo hubiese, por otro lado, en mis impuestos personales, yo recibo $40,000. Y tengo cuatro hijos. Me están dando un crédito, algo de Earned Income Credit. Mis hijos van a la universidad y hemos solicitado el seguro de salud por esto. Y estoy planificando comprarme una casa, planificando un auto, un apartamento. Ahora, si yo pongo mi pérdida de este año aquí, mi ingreso se va a ir a menos $10,000. Es decir, no tengo un Earned Income, no gané dinero. Nadie me va a dar ninguna, ningún tipo de crédito si yo tengo una pérdida. Entonces, a mí me conviene reportar esa pérdida. Si su ingreso es de $1,000,000 y tiene una pérdida de $50,000, por supuesto que vamos a... Ese es otro tipo de escenario. Pero en este caso, que yo tengo ingreso pequeño, si yo tengo una pérdida, no tengo ingreso, no tengo seguro de salud. Sí, una persona puede decir, pero el seguro de salud no lo necesito, estoy sano. Eso es paradójico. El seguro del auto usted lo paga, pero nunca se estrella, nunca se choca. Entonces, si vamos con esa mentalidad de decir, no tengo que comprar seguro a mi auto, no tengo que poner seguro a mi casa porque ya está pagada. Y vive en California, cerca de los bosques. Se quema su casa. No tiene seguro. Ah, porque no tengo seguro, el gobierno me tiene que pagar. Si no fue un desastre natural o se incendió su casa en cualquier parte y no tuvo seguro, va a perder todo. Entonces, no hagamos una película dramática del seguro. El seguro es una opción de tenerla o no tenerla. Aquí, usted va a decir, ya se terminó la manta del auto, ya no la tengo. Bueno, se enferma. Nada, si me enfermo, me voy. Entonces, bajo esa ideología, por decir, bueno, ¿para qué vive acá si usted no quiere? O sea, si usted es vendedor de seguros de salud, va a querer que compre. Pero vamos a tener que planificar. Los vendedores de seguros de salud le ponen cualquier valor para que usted pague menos. Pero en la realidad, usted ganó el doble y aquí vienen los problemas porque tiene que pagar más y más dinero devolver todas las primas de seguro de salud. Partiendo de que hay pérdidas, entonces yo voy a irme por una 11.20. Porque si de aquí en adelante estos 105 mil dólares, yo los próximos años los puedo recuperar. Estoy recuperando esta pérdida. En cambio, si es pastro o entity, las pérdidas se deshacen, se desvanecen. No las puedo acumular. Porque esto es un null. Pérdida operativa neta. Esta pérdida operativa neta no es igual que una inversión de capital. Por eso usted puede recuperar 3 mil dólares si está casado por eternidades. Pero aquí estamos hablando de una pérdida operativa neta del negocio. El negocio distribuye todas las ganancias a los propietarios o no. Y tiene una utilidad acumulada. Si tiene una utilidad acumulada de más de 250 mil dólares, va a pagar 15% a las utilidades acumuladas. Perdón. Los negocios retienen todos los beneficios para financiar el crecimiento. Una extracción de ganancia del 100% puede estar disponible para las ganancias de venta de acciones QSB. Factores a considerar para elegir una entidad de negocios. Estos factores de más peso a elegir una entidad o estructura comercial son las implicaciones fiscales. Es decir, ¿cuánto voy a pagar? Implicaciones fiscales. Y la protección de la responsabilidad legal personal. Por eso es que cuando una persona incorpora, pedimos la conexión del teléfono y el cable. Al pedir la conexión del teléfono y el cable, la corporación es la que tiene que pagar. Y es un contrato a dos años. Digamos que la empresa quebró en tres meses. El cable tiene contrato a dos años. Van a llamarle a las cuentas por pagar de la empresa. Y le van a decir, por favor, páguenos. Que nos debe, solo nos pagó hasta el tercer mes. Y de ahí en adelante no nos ha pagado. No nos ha pagado porque la empresa ya no existe. Al no pagarle, al no tener ya más la empresa, si la empresa dejó de existir, Entonces, ellos van a tratar de cobrarle a la persona encargada, la persona que firmó el acuerdo o la petición de la línea telefónica y el servicio de internet. Pero usted contesta en su teléfono celular y dice, esta es mi teléfono celular, mi teléfono personal, la empresa ya no existe. Entonces, este es un ejemplo de protección a sus liabilities. Ellos, aunque usted sea el gerente, el presidente, el shareholder de la empresa, no le van a llamar a cobrarle lo que la empresa dejó de pagar. Por eso estamos separando, por eso estamos incorporando el negocio. Pero si la empresa era un Solprop, estoy con la solicitud de cable y teléfono bajo mi seguro social, ahí no hay protección a sus liabilities y sus objetos personales están en riesgo. Por esa razón, la mayoría de personas que tienen un negocio como un Solprop, se les aconseja elegir formar una LLC Single Member. Sin embargo, si la LLC Single Member tiene más de 50 mil dólares de ingresos, esto es un red flag, ya es un red flag para el IRS. Esta es la banderita con el red flag. ¿Por qué? Porque ya tiene un ingreso de más de 50 mil hacia arriba. O menos de 20, menos de 20, red flag. ¿Por qué? Porque es máximo crédito. Millaje, más de 20 mil millas, red flag. Ingreso de más de 100 mil dólares, red flag. ¿Por qué? Porque en el anexo C, más de 100 mil dólares, y llega a presentar un ingreso de 15, entonces le van a auditar, porque está buscando reembolso. Usted tiene que ser lo suficientemente cauteloso o cautelosa, e ir directo al punto de explicación de cómo se manejan las entidades comerciales, de cómo manejar el negocio para sus clientes. Estos negocios deben ser manejados de forma correcta. ¿Cuánta gente le dice, oiga, oiga Carlos, yo la verdad no tengo ni la menor idea de que cuánto gano en mi negocio. ¿A qué te dedicas? Yo hago landscaping. Ok. No tengo ni siquiera cuenta, como todos me pagan cash, entonces esta persona siempre me hace falta dinero, como se hace todo el dinero, se hace dinero de bolsillo. Entonces nunca se puede ahorrar, nunca se puede planificar el negocio. Está un negocio llevado como cualquier cosa, por eso es el Solprop. La administración de la empresa de un Solprop es fácil, porque no tiene administración. Hace lo que quiere. Pero cuando existe un socio y esto está incorporado, es más complicado. Carlos, ¿por qué has utilizado la tarjeta de la empresa para ir a Disney? Ups, me equivoqué. Ah, bueno, como te equivocaste, entonces lo vamos a poner en tu W2 para que pagues impuestos y sirva como un gasto de la empresa. Pero no se puede evadir este tipo de impuestos, ni tampoco se puede hacer todos los gastos. Por eso tienen un Partnership Agreement, tienen los bailos las corporaciones, para poder seguir una estructura legal, que son las entidades. Capital, se obtiene que tener en cuenta si los socios van a invertir un capital. Acabo de decirle a un cliente, un socio de cannabis, y me dijo, si hacemos el Partnership Agreement, y llamamos a la IRS y solicitamos el Federal ID. Oh, esto es un Partnership a la vieja usanza, simplemente de hacer una declaración de impuestos 1065, pero no está incorporada. Por eso las Partnership ya son obsoletas y no tienen, y no tienen una responsabilidad a sus Liabilities, no le protegen. Por eso no se utilizan los Partnership, se utilizan la Limited Liability Company de dos miembros. Eso es lo que tenemos que hacer para poder salvaguardar los intereses de los clientes. Cuánto se utiliza. Por eso es tan importante tener una contabilidad, hacer el bookkeeping de las empresas, para poder saber y también proyectarse al futuro. ¿Cuál va a ser el desarrollo? Ok, bien. Nosotros iniciamos, yo inicio mi negocio, una LLC. En el primer año gano 20 mil dólares, tengo dos hijos, estoy casado, recibí reembolso. En el tercer año, mi ingreso ya es de 80 mil dólares. Entonces ya tengo que pagar Self Employment Tax por los 80 mil dólares, ya no me dan créditos y el seguro de salud está muy caro. en el tercer año, mi utilidad es de 100 mil dólares. Tengo que pagar mil dólares de impuestos. Ya no me dieron el seguro de salud de Obama. O si me dieron, me tocó pagar más de los 30 mil dólares porque el ingreso me descalificó. Ahora bien, ha llegado el momento de hacer una elección para tributar como S o como C. Esta es la versatilidad de la LLC que me da mejores argumentos de presentación y de tributación. Por eso tengo que pensar en el futuro a largo plazo hacer un plan de negocios de todas las aventuras comerciales que tengo. Así yo voy a saber simplemente hágalo a mano borrador cuánto voy a invertir. Ahora, si el cliente quiere un plan verdadero de negocios ya es estadísticamente y con proyecciones. Pruebas de deductibilidad y siempre hablamos de esto. Prueba ordinaria y necesaria. La prueba ordinaria y necesaria. Si yo soy su empleado es ordinario y necesario que me pague. Ordinario porque todas las empresas tienen que tener empleados. Innecesario porque si no le paga al empleado el empleado simplemente se va. ejemplo Roberto es un que dirige un campamento de entrenamiento de impuestos que ofrece capacitación intensiva en la preparación de declaración de impuestos cada año y también contrata servicios de un entrenador en su gimnasio para trabajar con él para ayudarle a mantener la fuerza resistencia necesaria para soportar los rigores de la temporada de impuestos. El costo del campamento es decir el costo del seminario de impuestos sería deducible mientras el costo del entrenador personal no es un gasto ordinario innecesario es un gasto personal por lo tanto no es deducible que yo haya contratado a un preparador físico para que me entrene para estar en good shape y hacer los seminarios y atender la preparación de impuestos eso no es deducible son gastos que no están conectados con la empresa y no son necesarios para la empresa la prueba de un propósito comercial si usted pone la gasolina con la tarjeta de crédito de la empresa en el carro de su hija no tiene un propósito comercial recuerde que lo que estamos aprendiendo lo que estamos estudiando aquí es corporaciones no estrategias de fraude entonces me puede independientemente que me pueda decir bueno lo que pasa es que el cliente puede poner la gasolina de la esposa de la hija y de él y hacerlo pasar como un gasto ordinario y necesario bueno si esa es la manera de pensar de muchos contadores no es lo adecuado porque no es ordinario y necesario hasta que nos fuimos a Disney y pusimos que fue a un seminario de impuestos que usted dio en Orlando y aquí tenemos varias cosas que si son deducibles el ticket suyo de avión el hotel y la alimentación sin embargo los tickets de su señora y sus dos hijas y la alimentación de ellas no son deducibles porque no tienen un propósito comercial los gastos deben tener un propósito comercial legítimo Emilio Estrada un constructor independiente que mantiene una oficina en su casa aunque siempre se reúne con clientes en su lugar de trabajo él gastó 75 mil dólares para remodelar su oficina incluyendo una gran terraza de vidrio y un área de exhibición para su colección de orquídeas esta remodelación de la oficina en casa es probable que no se considere un propósito comercial por lo tanto los gastos de la remodelación no son deducibles prueba de la razonabilidad la ley de impuestos requiere que las deducciones sean razonables por ejemplo Darío es dueño de una pequeña empresa y lleva uno de sus clientes que es también su amigo a una costosa cena de negocios semanalmente ellos disfrutan de una gran variedad de restaurantes y vinos finos y siempre pasan algún tiempo hablando de intereses empresariales eso no quiere decir que esto sea razonable porque en lugar de gastar el costo anual de dicho entretenimiento es de 20 mil dólares Darío genera 15 mil en los de los honorarios de su amigo cada año este lujoso y extravagante entretenimiento de negocios probablemente no se considere razonable porque lo mismo hubiesen podido hablar si se hubiesen ido a comer pizza o a comer una hamburguesa entonces aquí ya no es razonable este tipo de gastos factores fiscales y no fiscales existen muchos factores sin embargo por haber algunos factores fiscales que no influyen en la selección por ejemplo una persona que recibe acciones de una corporación tendrá todos los derechos del accionista sujeto a la ley estatal y acuerdos vinculados una persona que recibe interés de una sociedad o en una compañía de responsabilidad limitada puede o tiene su pleno derecho y se estipula a menudo hacia otros miembros los propietarios de negocios deben saber que existen tasas de impuestos estrategias relaciones de propietarios reglas de compensación distribuciones propiedad de bienes y permanencia y revest y revestibilidad de estatus si yo elijo tributar como corporación S al año siguiente no puedo decir ya no quiero tributar como corporación S o corporación C cada una de esta clasificación o elección tiene cinco años de tienen cinco años de utilización es decir que la LLC que se eligió como S-Corp después de cinco años podrá volver a ser una LLC por supuesto que sí de lo contrario no puede ser una elección no va a ser necesario por eso es que necesitamos ver qué es lo que tenemos que hacer y determinar el tipo de entidad adecuada para su necesidad para la necesidad de Juan para la necesidad de María cuando van a poner un negocio entonces no todas las empresas no todas las corporaciones ni todas las LLC se pueden manejar en una forma exclusiva para cada entidad tasas de impuestos después de tax cut job tax las tasas de impuestos bajaron de 35 al 21 por ciento y para ciertos comercios o negocios que no pertenecen a una corporación C y son corporaciones de pastru que son 1120 1120 perdón 1120 S LLC 1065 anexo C anexo E anexo F tienen un 20% de reducción debido al QBI para los años grabables después de la ejecución de tax cut job tax se ha cambiado las deducciones estándar que esto implica o influye en la determinación de tal o cual entidad porque si una persona quiere tener 24 mil dólares de ingresos y está casado no va a tener que pagar impuestos y de ahí vamos a tener un K1 de unos 20 mil dólares más guardando el concepto de compensación razonable entonces este tipo de ingresos y tasas individuales pueden cambiar de acuerdo a los ingresos las tasas de la corporación se ahora son del 21% impuestos si es que tengo impuestos de inversión net investment income esto puede incrementarse pero eso ya es un tema más profundo si es que sus corporaciones tienen varios tipos de inversionistas dividendos entonces vamos a ir paulatinamente aprendiendo pero aquí las tasas de las corporaciones bajaron las distribuciones de las corporaciones C veamos esto textualmente si una corporación C que no haga distribuciones pagará un 21% sobre sus ingresos la tasa del 21% es más baja de las tasas de impuestos a la renta individual marginal una corporación C distribuye ingresos de accionistas pagará un impuesto fijo del 21% y los impuestos sobre la distribución hasta una tasa de un dividendo máxima calificada de 20% es lo que pagan los dividendos donde se ponen dividendos ordinarios en la forma 1099 de y B ahí van cuando los clientes los shareholders han recibido distribuciones pero recuerde si es que esto no pasa de 250 mil dólares no voy a tributar no voy a tener doble taxation o me incremento el sueldo y ya no tengo doble taxation cosas que usted va a ir aprendiendo de acuerdo al transcurso de los años el impuesto sobre la renta neta de inversión en general son impuestos de ingresos pasivos sujetos al net investment income si es superior a un monto del ingreso personal otros impuestos corporativos corporaciones que ya no están sujetas al impuesto mínimo alternativo esto sea descalificado ya las corporaciones no tienen impuesto mínimo alternativo 21% bajó de 35% todo puede ser simple siempre y cuando se planifique cómo se va a tributar en base de que se va a hacer una planificación del mismo business plan que el cliente tiene que proveerlo a usted para que usted haga el cálculo de qué entidad es decir que nosotros necesitamos mucha más información de la que el cliente nos está proponiendo una empresa y que esta empresa obtenga dinero usted no sólo tiene que hacer la labor de hacer de contabilidad al hacer los impuestos usted va a planificar entonces aquí tiene que ir paulatinamente aprendiendo a hacer impuestos corporativos pero esto va de la mano con que con la planificación tributaria los ingresos que usted va a obtener por preparación de impuestos por el servicio de bookkeeping y por la planificación tributaria pueden incrementarse si usted le da varias opciones a su cliente el cliente va a saber que usted domina el tema y por eso le va a pagar sus servicios tienen un costo ahora tengo la estrategia de no consultas gratis consultas telefónicas de cinco minutos pueden ser gratis si el cliente viene y se para en el front desk y dice quiero preguntar algo yo salgo a mi oficina le digo si señor cuál es su pregunta me gustaría sentarme con usted y hablar si la señora le va a cobrar 100 dólares de la consulta porque nosotros somos únicos que no cobramos una consulta si usted está enferma o enfermo va al médico y el médico le dice la secretaria del médico dice con qué va a pagar tiene seguro si no tiene seguro la consulta son 120 dólares son 80 dólares no lo que pasa que yo quiero que el médico me dé me responda a mis preguntas bueno pero pague lo que quiero es que don carlos me responda a mis preguntas un ratito ya lo atiende si pase señor en qué le puedo servir bla 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 dos horas cuánto cobre cero así no es esta profesión vamos a hablar más adelante de esto tenemos aquí un ejemplo dice Intax fue una corporación S hasta el 2017 Intax revocó su elección para aprovechar la tasa impositiva más baja en 2018 porque revocó porque tenía más de 5 años siendo S ahora bien el ingreso imponible de Intax es de 100 mil dólares Intax no hizo ninguna distribución el 18 cuando el IRS examinó la declaración determinó que las ganancias acumuladas las acumulaciones estaban más allá de las necesidades razonables como los ingresos eran típicos y no había planes específicos que documentara las necesidades comerciales el único accionista decidió retirar las ganancias el único accionista estaba en una categoría de impuestos sobre la renta individual superior a la que del año de la distribución después que se pagaron los impuestos en efectivo restante sólo 48 mil para la tasa de imposición general efectiva aproximadamente el 52% ingresos antes de impuestos 100 mil impuestos sobre la renta 21 mil esto es lo esto es el gross esto es el tax esto es lo que queda después del impuesto impuesto a las ganancias acumuladas porque 15 mil 800 el 20% porque las ganancias acumuladas eran más de 250 mil dólares entonces el IRS auditó la planilla después del impuesto a las ganancias acumuladas 63 mil dólares además las ganancias acumuladas al cambiarse de tipo de entidad no es o sea tengo que liquidar primero las ganancias acumuladas porque recuerde que las ganancias acumuladas en su 1120 no han pagado impuestos las ganancias acumuladas en la 1120 S si pagan impuestos año tras año si es que en la corporación C yo no tengo claro en que voy a gastar esas ganancias entonces esas ganancias se llaman acumuladas que no tienen un objeto y debían haber sido distribuidas impuesto impuesto a los dividendos 15 mil impuestos dados después del impuesto 48 mil dólares si intax hubiese permanecido como S la tasa de impuesto habría sido más baja y efectiva después de los impuestos considerablemente más alto si el ingreso no calificado para la deducción del QBI el impuesto de los 100 mil hubiese bajado a 37 mil el efectivo después del impuesto imponible para el accionista habría sido 63 mil si el ingreso calificará para la deducción de 199A el impuesto hubiese sido de 29 mil dejando al accionista con 70 mil 400 disponibles entonces aquí lo que que ingresos dejados después de impuestos disponibles fueron 48 mil dólares mire la diferencia 20 mil dólares de diferencia simplemente por no planificar y haber dicho ok bajo el impuesto ya me vuelvo a ser corporación C tasas de entidades y disregard entity soy yo una empresa privada yo soy un sol prop separado de mi bienes a diferencia de una corporación que genera impuestos a nivel de entidad y los accionistas los propietarios de un disregard entity graban sobre los ingresos del negocio a nivel del propietario es decir schedule C esto es un disregard entity incluye su parte de los ingresos o pérdida de la entidad en su declaración de impuestos lo cual es sumamente peligroso tener la declaración del negocio y la declaración de impuestos personales se debe mantener la declaración personal lo más simple posible es decir W2 y K1 listo no anexo C y todos los gastos ahí para que me puedan auditar si es que ellos no están conformes con eso si usted se pone a pensar cuántas de sus clientes de anexo C han sido auditados innumerables busque haga referencia cuántos clientes de corporación S que usted maneja 10 años atrás han sido auditados son auditados aquellas personas que no pagan el trust fund es decir el payroll tax de ahí es casi imposible que una empresa que vende 200 mil dólares si tiene salarios de 100 sea auditada no es una constante pero puede ser auditada pero la 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 el promedio es mucho más bajo que el sol prop o el anexo C impuesto al empleo por cuenta propia 15.3 por ciento estoy pagando y cuando soy sol prop pago todo el impuesto por empleo de cuenta propia si tengo mi corporación solamente voy a pagar la mitad de mi salario entonces todo esto hace que usted como propietario pagándose su compensación razonable y obteniendo una utilidad en un K1 pague menos impuestos si todos los ingresos del negocio están sujetos al impuesto del self employment la des regard entity está sujeta a más impuestos que la corporación C imagínese entonces con este concepto podemos incluir o influir a nuestros clientes a que su empresa que gana 200 mil dólares de pintura al año puede convertirse en un S Corporation y tener un salario que se llama compensación razonable para el shareholder salarios para los empleados y pagar mucho menos impuestos y hacerse acreedor del 20% del QBI los propietarios tienen una relación con la entidad una relación importante la selección de una forma de entidad comercial para la relación de la entidad con la mayoría de los propietarios el negocio se amplía la participación donde la mayoría de los propietarios tienen poca o ninguna participación aquí todo hay que analizar quiénes van a ser los dueños cuánto van a ganar los dueños va a tener una participación activa o solo es un inversionista en tanto y en cuanto sepamos esos puntos vamos a hacer cada vez una estrategia mejor para poder determinar qué es lo que tenemos que hacer para que nuestro cliente tenga que pagar lo menos posible en impuestos existen empresas abiertas e empresas cerradas los PTP son partnership de inversiones que en nuestra comunidad no lo manejamos pero lo observamos un PTP se trata de una corporación a menos de 90% más de su ingreso bruto que sea tipo pasivo son inversiones por eso esta partnership de inversiones también es PASTRUENTITY intereses dividendos alquileres ganancia por venta u otra disposición de muebles ingresos de ganancias o recursos naturales cualquier otra ganancia empresas cerradas usted no permite que nadie más sea socio de su empresa entonces tiene una empresa cerrada bienes inmuebles de la propiedad cerrada que son los bienes muebles y los bienes inmuebles mi escritorio es un bien mueble y la casa la estructura es un bien inmueble por eso cuando recuerda en su país que decía el inmueble situado en la dirección tal eso se refieren a las casas y edificios los bienes muebles los que se pueden mover los inmuebles los que no se pueden mover aquí tenemos los efectos de la entidad una S o una corporación C no un costo de impuesto aquí lo que tenemos que analizar es cuando una corporación C cambia hacer S si es que esta ya ha tenido vida por ejemplo una corporación C que tenga utilidad acumulada y quiere hacer corporación S si es posible pero vamos a tomar en cuenta que hay que pagar tenemos que pagar las utilidades y los built en gains y el impuesto es alto que es built en gains una corporación C ya ha comprado muchos activos compró el edificio el edificio cuesta un millón hace 10 años ahora el edificio cuesta 8 millones o sea se ha construido una ganancia de 7 de esos 7 millones tiene que pagarse impuestos cuando se hace una si es que yo tengo una C y quiero tributar como ese y hago la elección porque aquí las utilidades las ganancias se siguen pagando año tras año y en cambio la y se reporta pérdida y ganancia reporto en mis impuestos personales las ganancias de la corporación C están ahí no las no las he reportado entonces tengo una utilidad acumulada de 200 mil y tengo participación en building gains de 10 millones de dólares por nada del mundo voy a hacer una corporación ese porque estarías generando una obligación tributaria con el gobierno el punto de equilibrio que es el punto de equilibrio este punto de aquí y es 90 mil 385 porque porque las corporaciones bajo este punto antes pagaban menos impuestos ahora todos pagan 21% pagaban el 15% pagaban el 20% pero el incremento de 0 a 50 mil se pagaba el 15 de 50 a 75 mil se pagaba el 25% aquí pagaban 50 15 acá pagaban 25% y de 75 a 90 mil pagaban el 34% en el impuesto en 2017 en el impuesto en el 18 la empresa tiene que gastar en el punto de equilibrio la tributación antes del cambio de ley era del 34% pagaba 5 mil 231 ahora los 90 mil es el 21% ese es el punto de equilibrio ese es el punto de equilibrio entonces se incrementó el impuesto para las empresas que tienen menos de 98 mil dólares y decreció el impuesto para las empresas que tienen más de 98 mil dólares aquí vemos el gráfico es el punto de equilibrio y el tax value back es este y tax rates en el 18 es este entonces cambió para todos depende dicen que las corporaciones desde que ganaban 100 millones ahora sólo pagan 21 antes pagaban 35 35 a 21 esto es el tax cut job back selección inapropiada si usted hace una selección inapropiada de una estructura comercial para la empresa de su cliente entonces puede ser que los impuestos suban los beneficios bajen entonces tenemos que planificar y ver y analizar el tipo de estructura y es por eso que usted no puede cobrar 100 dólares más los state fees que es eso si cobramos a ese precio siempre vamos a ser pobres estamos bajo el nivel de pobreza obama care gratis seguro de salud pero aquí no aquí usted tiene que planificar y cobrar hay gente que cobra 2 mil 3 mil dólares por incorporar porque porque han invertido su tiempo explicando al personaje no es lo mismo que alguien diga no yo quiero una corporación S ya sé como tributa y hágame una corporación S listo yo le hago una corporación S cuánto cuesta 600 dólares aquí está su corporación quiere con libro cuesta mil dólares no así no más listo 600 dólares pero viene otra persona que no sabe nada y usted se pasa tres horas explicando y al final le dice ok una corporación S decidimos hacer una corporación S después de tres horas de planificación tres horas de ver cómo iba a tributar esta entidad y cuál era la mejor y el costo 600 dólares esto tiene un mayor costo 1200 entonces usted tiene que aprender a valorarse y a valorar sus servicios porque la única persona que pierde o gana